la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jm primer comentario para compartir con todos nuestros televidentes reportan 166 nuevos casos de covid-19 en el cesar ya suman 44 mil 423 en total la secretaría de salud del cesar reportó 166 nuevos casos de covid-19 registrados en valladupar de los cuales son 125 las aguas de birico son 3 el paso 12 bosconia 10 agustín codazzi tiene 3 manáure 2 y el municipio de tamalameque suma 1 en el departamento se han registrado 44 mil 423 contagios de los cuales 42 mil 401 son ya de total recuperación 645 se están aislados en sus casas y 41 hospitalizados 76 en unidad de cuidados intensivos uci y 1260 lastimosamente fallecieron la distribución por municipios es la siguiente valladupar 29 mil 855 aguachica 3 mil 33 agustín codazzi 1788 las aguas de birico 1281 bosconia 1131 el municipio de curumaní con 839 san martín 685 san alberto 600 el paso 607 es el copey 499 chiriguaná 496 la paz 481 becerril 480 bailitas 413 la gloria orillas del río 345 chimichagua la tierra del gallo tuerto 329 san diego balcón turístico 282 río de oro 256 pueblo bello 208 astrea 202 pelaya 193 manáure 152 gamarra 138 tamalameque 73 y gonzález suma 57 es las estadísticas que tenemos por contagios por el cobi 19 en todo el departamento del cesar preguntamos al cierre del primer comentario está usted guardando los distanciamientos y haciendo uso de los protocolos de bioseguridad para evitar contagio en usted primeramente y en sus seres queridos es la pregunta interrogación y lo dejamos a conciencia responde así mismo estoy haciendo el ejercicio estoy poniendo de mi parte después no haya ya que salga como decían los viejos abuelos después de ojo afuera no hay santa lucía que valga segundo comentario para el día de hoy homicidios en valladupar van en aumento así se reflejó en el debate de seguridad en el consejo en el día de ayer los asesinatos motivados por los ajustes de cuentas la intolerancia entre otros motivos son los que están dando la continuidad entre entre uno de los principales problemas en materia de seguridad que afronta la ciudad de valladupar aunados con los constantes atracos a mano armada que afecta la economía de los ciudadanos durante el debate de seguridad propuesto por el concejal eudes orozco daza celebrado la mañana del martes se conoció que la policía nacional lleva contabilizados según ellos 22 asesinatos en la ciudad es decir cinco casos más de los registrados por las mismas fechas el año pasado no obstante los medios de comunicación en la ciudad de valladupar han cubierto 24 homicidios en lo corrido del año hay unas incoherencias no cuadran las cifras pero según las autoridades el detonante de las muertes violentas obedece a la falta de resolución de conflictos de los ciudadanos uno de los aspectos de mayor crecimiento que dejó el año pasado que con ocasión de la pandemia es que todos los delitos que se cometieron en el municipio fueron por actos de intolerancia por aspectos como no entender las normas contenidas en la propiedad horizontal como ocurre de manera constante en las torres de nando marín lorenzo morales y todo este sector aseveró así luis enrique galvin núñez secretario de gobierno municipal justamente los últimos dos crímenes acontecieron en el pasado 3 y 4 de abril cuyas víctimas fueron gilmar josé luis tafur de 29 años de edad y abel florian novo a quien encontraron tirado en una calle del barrio la esperanza en respuesta mediante las investigaciones de los policías judiciales hasta ahora han alcanzado el esclarecimiento de nueve asesinatos nueve asesinatos en lo que se ha podido dar a resultado de las investigaciones por parte de la policía nacional en el departamento del cesar mientras que otros delincuentes agobian la tranquilidad de los vallenatos mediante el atraco de los cuales van denunciados 364 hechos es decir 78 hurtos menos que el año anterior según la policía sin embargo los casos podrían ser más si se tiene en cuenta que no todos los ciudadanos denuncian los actos violentos en su contra por eso se registra que un 53.8 por ciento son cometidos con arma de juego el 6.5 con arma blanca y otros elementos que son utilizados en la espera del factor oportunidad los barrios más afectados con hurto a personas son primero de mayo simón bolívar la nevada los fundadores y algún sector del centro de la ciudad el rango de hora más común es 6 de la tarde y 11 y 30 o 12 de la noche es hora pico oígame bien allí cuando la gente sale en mediodía a las horas del mediodía se confunde también se aprovecha porque en ese momento en ese desorden el delincuente llega y aprovecha jala el celular jala la cartera lo que llaman el raponazo explicó así el capitán álex rojas sánchez jefe de la estación de policía de la ciudad de bayupar cerramos el segundo comentario y preguntamos qué piensa usted de la inseguridad en la ciudad de bayupar para usted si es inseguridad o es mera percepción como lo manifiestan a veces algunos secretarios de la administración del mello castro gonzález vianis mesa castillo respondía a la pregunta que hacíamos referente a julian rojas edgar edgardo rocha mente dice este es el moño que le hacía falta el regalo que nos envió nuestro gobierno y pensar que ya dejamos de ser pobres estamos a otro nivel se acabó la progresa del país pero no podemos hacer si seguimos buscando y eligiendo a los mismos con las mismas javier quintero muchas gracias gracias a usted por participar y felicitaciones por ser el ganador en el día de hoy césar augusto ahumada mena el edil de la comuna 5 dice señores jm buenas noches me llamaron unos padres de familia del colegio inspecán y otros colegios que desde el año pasado no cuentan los estudiantes con la póliza estudiantil eso es preocupante señor edil haremos presto usted yo para reunirnos mañana y mirar cómo visitamos a esas habitantes para hacerle la respectiva nota cerramos aquí amores televidentes la emisión de hoy y la sección de los comentarios recordarle que somos la voz de los que no tienen voz y que estamos presto para visitarnos las distintas comunidades de la ciudad de vallupar porque somos la voz de los que no tienen voz y estaremos siempre acompañándonos en las distintas comunidades recordarle que somos seis y quince de la tarde es la cita con ustedes todos los días aquí en el set de noticias para que usted se entere de los hechos y sucesos que enmarcan la noticia 6 y 15 todos los días de lunes a viernes y los sábados a mediodías el resumen de las noticias le invitamos al horario de repetición de nuestro noticiero que va desde las 9 de la noche 7 de la mañana y 12 del mediodía noticia jm es periodismo al día para mantenerlo bien informado desde la bella vallupar la capital mundial del vallenato nos despedimos primeramente agradecidos con dios y con todos y cada uno de ustedes que nos permiten cada día estar cumpliendo el deber de comunicar para mantenerlos bien informados nos despedimos los televidentes edgar rocha mendice buenas noches señor españa estamos en manos de los delincuentes césar augusto javier edgardo todos gracias por estar con nosotros en el día de hoy soy juan alberto españa dios me lo bendiga hasta una nueva oportunidad para hacer una nueva oportunidad y pero y y y y y